Mientras tanto, y lo que decíamos recién, el saldo respecto de lo negativo en Córdoba han sido las muertes atroces ocurridas en diferentes ámbitos, una de ellas obviamente la causa neonatal. En ese marco volvió a manifestarse la enfermera que está detenida, que está imputada y volvió a decir que ella, bueno, es una persona que veía que ocurrían cosas extrañas en ese nosocomio. Así es, Brenda Agüero, que es la única detenida por la muerte de los bebés recién nacidos en el hospital neonatal, volvió a hablar desde la cárcel, por supuesto, reiteró su inocencia respecto de los graves delitos que le endilga el fiscal Raúl Garzón. Vamos a buscar las frases, las expresiones de Brenda Agüero que han generado tantas repercusiones e indignación. ¿Qué decía? Bueno, volvió a hablar respecto de por qué está detenida. Brenda Agüero dijo, estoy presa por todo lo que sabía que estaba pasando en el hospital neonatal con la muerte de los bebés. Si yo me hubiera quedado callada, estaría en mi casa con mi familia. De alguna manera está diciendo que es una perejil en la causa. Respecto de lo que se sabía, dijo, los fallecimientos de los bebés no es desde ahora, sino hace rato. No es que los bebés se mueren de ahora, sino incluso de antes de que yo ingrese. Si las madres se quedan calladas, el hospital va a seguir siendo lo que es. Y respecto de las objeciones a la investigación, yo no estaba en el área de neonatología, dijo. Hay bebés que fallecieron cuando yo no estaba dentro de mi horario laboral. Después dijeron que las búsquedas de internet, que ya también lo aclaré, pero son varias cosas que a mí me hacen ruido. Y sobre la vitamina K, dijo, no puedo decir si fue porque administraron mal la vitamina K, porque no lo sé. Si bien había vitaminas K vencidas, se supone que él o la profesional que lo administra debe corroborar que sea vitamina K, que esté dentro de la fecha de vencimiento. Victoria Cáceres es la tía de un niño que falleció, se cuenta entre las víctimas, Francisco, que tendría nueve meses. Ella le respondió. Ella colocó justamente en las redes, Francisco tendría nueve meses. Me perdí alzarlo, hacerlo dormir, ver su primera mueca. Lamentó y concluyó, lo único que buscamos es justicia para Fran y para todos los bebés que sus vidas pequeñas han sido arrebatadas. Norma Bruno es abuela del bebé fallecido y Damaris Bustamante, mamá de un bebé de los que también pasaron esta triste instancia en el neonatal. A las dos las saludamos. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero consultarles esto que compartíamos recién. ¿Cuál es la percepción respecto de las declaraciones de Brenda Agüero? Sí, me permites decir, invocando lo que decía Brenda, no hace ruido. A nosotros nos hace ruido. Esa persona sale en este momento, después de cuatro meses de estar detenida, recién hacer una declaración o una confesión, cuando no lo hizo en la justicia, que era el lugar donde correspondía que lo hicieran, ¿verdad? Creo que cualquier persona que está acusada de semejante hecho busca de aclarar su inocencia. Los medios como que competen, no en los medios, en la radio, en un programa de televisión, y estaría invocándolo desde el comienzo. Ahora resulta que sabe y está acusando a otro compañero. Hay muchas incoherencias en todo lo que dice. La verdad que, en realidad, nos está haciendo un favor. Nos está haciendo un favor porque está dejando en claro un montón de incoherencias. Damaris, ustedes no hablan nada de lo que está diciendo ella, y continúo con la línea de norma. ¿Qué incoherencias ven ustedes o presienten ustedes en lo que dice la enfermera? Por ejemplo, en decir, si yo me hubiese quedado callada, estaría en mi casa con mi familia, me parece que si hubiese denunciado, yo hoy tendría a mi hijo acá, quizás. O por lo menos las mamás de los últimos bebés fallecidos. Cambió la defensa, Brenda Agüero. ¿Ustedes creen que tiene que ver con una estrategia, esto de no declarar, pero sí hacerlo en los medios, plantear estas situaciones? ¿Cómo lo ven? Sí, absolutamente. Esto es un cambio radical de la defensa de Brenda. Realmente están apelando a otros recursos, a manipular el sentimiento o lo que quiere escuchar la gente, porque hay mucha gente que está pensando en este momento que ella es un perejil. Cosa que nosotros desestimamos desde el principio, porque todas las evidencias y todos los indicios conducen a Brenda, aunque ella quiera seguir negándolo. La verdad es que, bueno, hemos hablado con el fiscal, el más o menos, como ya sabemos todos, tiene esa línea de investigación respecto de cómo y por qué ella podría haber actuado de la manera que lo hizo, pero aún así, qué difícil de explicar una mente tan siniestra, tan criminal. ¿Ustedes están plenamente convencidas? Esperando justicia estamos, no estamos totalmente convencidas. Esperamos que realmente lo que está diciendo es verdad, que se demuestre, que salga a la luz. Es lo que necesitamos. A nuestros hijos no nos van a devolver nunca. Ellos no van a devolver. Y en esa línea, ¿tienen expectativa, les genera confianza el proceso judicial? Sí, ahora sí. Lo que siempre piden los papás, siempre desde un comienzo, ha sido buscar la verdad, ¿sí? Sea cual fuere. No hay un ensañamiento con una persona. Queremos justicia. Queremos saber qué pasó. Si esta persona ahora está indicando que hay otras personas que sabían que estaban pasando estas cosas extrañas, estas muertes que no podían explicar, pues hay una omisión también, ¿no? Porque el silencio también mata. Y de hecho se murieron cinco a veces. Entre ellos mi Francisco. Y en ese sentido, ¿ustedes piensan que la cadena de omisiones es realmente importante, es grave, y que ha sido tan dañina también? Sí, hay más. Hay más personas que tienen que estar imputadas, hay más personas que tienen que estar retenidas, que están en su casa, tranquilos, quizás hoy despidiendo el año, y nosotros acá. Tenemos que continuar, porque lamentablemente la vida sigue. Sigue sin nuestros hijos, sin el nieto de Norma, justamente que está hablando ahora. y la vida sigue. No podemos retroceder el tiempo, ojalá pudieron. Norma, Damaris, gracias a las dos por su tiempo. La verdad, para ser sinceros con ustedes, antes de hablar ya estamos pensando qué dura esta fecha para ustedes, qué difícil de pasarlas. Ojalá encuentren la respuesta adecuada en la justicia. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. A usted.